No hice nada que te dañara, tú bien lo sabes No soy culpable, no sé explicarme por qué te miras Esta ilusión que cobijaba a Dios, que el mismo cielo puso bendecir Pero ya acaba, hoy ya no hay nada, dices que es así ¡Mándalo ver! ¡Hola Santiago! ¡Carnavaleros de todo el país! ¡Bienvenidos! ¡Carnavaleros 2023! Él es Farley Ali y yo, Leo González ¡Un, dos, tres, va! ¡Eso! ¡Arriba mi gente! ¡Con la palma! ¡Con la palma che! ¡Hey! 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 ¡Que flota el carnaval! ¡Supra la vida! ¡Modeín Santiago, papi! ¡Eso! ¡Dij Farley Ali! ¡Leo González! ¡Cómo! Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar ¡Cantalo, papi! ¡Seguro se acordó del día que te conocí! ¡Que explote, que explote! ¡Dale! Con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír ¡Mista total! ¡Arriba! Dos mil maneras pa' no ser de nuevo esto que siempre fui ¡Los que están premiando por allá! ¡Yo no quiero ser! ¡Canta Santiago, canta! ¡Vos! Me duele cada que me acuerdo de tus besos ¡Cómo! Me duele porque el tiempo va de ida y va sin rutas de regreso ¡Bienvenidos a todos! ¡Ese día que le borraste a mi contacto el corazón! ¡Vaya! ¡La cerveza con el vino! ¡La de esto fue a propósito! ¡Arriba cantamos! ¡No es secreto! ¡Eso! ¡Bum! ¡Bum! ¡Perdóname por no decirte que no soy perfecto! ¡Cante mi gente, cante! ¡Y ahora que estás sola dime si me echan de menos tan solo un poquito! ¡Qué! ¡Quiero saber si te duele lo mismo que a mí! ¡Qué! 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 ¡Qué a mí! ¡Eso! ¡Cómo dices! ¡Arriba! ¡Perdóname por no mostrarte todo en mis defectos! ¡Los amigos que están llegando, bienvenidos! ¡Gente! ¡Ahora que estás sola dime si me echan de menos tan solo un poquito! ¡Que no saber si te duele lo mismo que a mí! ¡Esa! ¡Veo González! ¡No puedo retirar! ¡Marca registrada! ¡Bailalo, Benny! ¡Bailalo, Benny! ¡Esa! ¡Con las manos arriba quiero! ¡Con las manos arriba quiero! ¡Con las manos arriba quiero! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Quiero que hagan palmas, mi Santiago! ¡Estamos comenzando! ¡Están ingresando al Carnavalero 2023! ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Leo González hoy! ¡Marca registrada! ¡Arriba! ¡Bailalo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba Che! ¡Que venga con guitarra y bandoneón! ¡Eso! ¡Busquemos una sala y un cantó! ¡Bien de total! ¡Que venga con guitarra y bandoneón! ¡Sigue! Un poco de lechuga, soda y pan ¡¿Cómo?! ¡El hielo que no falte por favor! ¡Epa! ¡Los raves no se olviden de traer! ¡¿Y quién?! ¡Y la música del Quinteto Imperial! ¡Vamos el oeste, papá! ¡Los raves no se olviden de traer! ¡Y la música del Quinteto Imperial! ¡Sonando en la radio! ¡Dale, dale! ¡Hagamos traguitos cortos! ¡Escucha, escucha! ¡Para que alcance el vino! ¡¿Qué?! ¡Ya llega la madrugada! ¡¿Y a dónde?! ¡¿Y a dónde comprarlo hay?! ¡Sorprenda, Fer! ¡Los raves no se olviden de traer! ¡Eso! ¡Para que alcance el vino! ¡Arriba! ¡Que llega la madrugada! ¡Mi gente de Beltrán! ¡Vamos, pincho, querido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Sobre movimiento! ¡¿Cómo?! ¡Eso! ¡Arriba con el carnavalero! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El amor y la felicidad! ¡En cuanto llega, se va! ¡En cuanto llega, se va! ¡Mi amigo el carnavalero Mati! ¡Qué risa, che! ¡El amor y la felicidad! ¡Arriba, che! ¡En cuanto llega, se va! ¡En cuanto llega, se va! ¡Venga, Santiago! ¡Venga, Fer! ¡Hey! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Eso! ¡Los mejores carnavales en Santiago del Estino! ¡El carnavalero 2023! ¡Ahora con ustedes! ¡Fer Leal! ¡León Sales! ¡Eso! ¡A ver! ¡Demuestre lo que sabe Fer! ¡Un, dos, tres! ¡Va! 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 Solo una mirada ¡Eso! ¡También sin ceriza! ¡Arriba, vigente! ¡En tu ración la sonrisa! ¡Cómo dice! ¡Que tanto extrañaba! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Con cariño y popular! ¡Familia, coronel, un saludo! ¡Casi mientan nuestros días! ¡Arriba todo Santiago! ¡Fuerte, fuerte, dale! ¡Se entregamos este juego! ¡Eso! ¡Pensando qué pasaría! ¡Arriba! ¡Cuando sin dar nos cuenta! ¡Sí, señor! ¡Me dijiste que me querías! ¡Estamos sonando en la radio, Diego Ayuch! ¡Oye, tu beso! ¡No tengo mis caricios! ¡Creo que no morirías! ¡Cantále y dice! ¡A ver! ¡Amor prohibido! ¡El tuyo y el mío! ¡Familia! ¡Amor prohibido! ¡Hola, Manco! Qué lindo castigo, tu vida está parmata Y nos enamoramos sin importar con nada ¡Familia Santiago de Buenos Aires! Susana, prisa y de parte de César Ahora sí, carnaval, quiero ver Carnaval, quiero Santiago ¡Carnavaleros! Hace color ¡Vamos! En la playa, topé todo el putillo ¡Arriba! Hace color, mami, ronón, mami ¡Eso! En la arena adentro, la ropa interna ¡Familia de Bailena Garza! ¡Hace color! En la playa, topé todo el putillo ¡Hace calor en este carnaval, Fer! ¡Ja, ja! En la arena adentro, la ropa interna ¡Y se la seco yo! ¡Hace color! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Y a seguir bailando Por el ritmo tropical De los carnes ¡Arriba! ¡Arriba la banda, che! ¡Mirá lo que se lo ve bailando Por el centro y fondo, Fer! ¡Eso! ¡Báilalo, bailalo! ¡Los barrios, los barrios! ¡La barra! ¡Al fondo, al fondo! ¡Al lugar, gente! ¡Alta de estudio, baila! ¡No, no, que bombitas al escenario Por los setientos, por favor! ¡Eso! ¡Tenemos el agua en el fondo! ¡Los tachos! ¡Fábala, fábala, fábala! ¡Eso! ¡Tengan cuidado con el barro, gente! ¡Fuerte, dale! ¡Está tocando, león y bando! ¡Haga! ¡Cuando quiera, maestro! ¡Ritmo! 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 ¡Navaleo, 20, 23! ¡Uno, 20, pero, 20! ¡Pope! ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa! ¡El que no hace palmas es un gobernado de nacimiento! ¡La mujer que se quiere divorciar para el carnaval! ¡Eso! ¡Arriba, mi gente! ¡Los que están haciendo trencitos allá! ¡Gaby, mande brisa, Lucas! ¡Bienvenidos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cómo! ¡Ya sale la espuma! ¡Ya sale la tímpera! ¡Ahí va! ¡Carnavalero, 20, 23! ¡Vamos! ¡Estamos en todas partes con el cano! ¡Reinoso, papi! ¡Sí, señor! ¡Escuchá! ¡Vamos, mi Santiago! ¡Epa! ¡Va el Profe Cayo! ¡Y aguante el deportivo 25 de mayo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Se está armando esto, papi! ¡El chale es puro, Erika, mi vida! ¡Vamos, muñeca! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡El carnaval se vive! ¡Con Ferriani! ¡Leo Luzales! ¡Y el que nos anda! ¡Le llega el cuarto hasta el cielo, che! ¡Siga, que siga la rueda! ¡Ahí va! ¡La rueda, la rueda! ¡Siga, que siga, que siga, que siga bailando! ¡Guapa! ¡Siga, que siga, que siga, que siga saltando! ¡Síguelo, síguelo! ¡Y todos juntos tienen que cantar! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Guapa! ¡Lo que está bailando en la finca, che! ¡Y todos juntos tienen que cantar! ¡Frenamelo a Tilo y a la Carmen para allá! ¡Arriba! ¡Bájate de el sol, papi! ¡Como! ¡Hay que bailar tachín, tachín! ¡Hay que cantar tachín, tachín! ¡Porque bailar y cantando la vida se vive feliz! ¡Echo por Ferriani! El que no levanta la mano es un amareado y una amargada Y se queda a dormir un domingo de carnaval en la casa Ahora sí, saltando ¡Eso! Carnavalero 20-23 Escuchá, perdón Vamos todos con las almas, todos juntos y al compás Vamos a bailar la tarjeta y a vivir en carnaval Suenen pitos y matracas que todo es felicidad ¡En todos lados! Vamos a bailar con la alegría que ha llegado el carnaval ¡Llegó! Carnaval, carnaval ¡Arriba! Y esta grande llena de felicidad ¡Mierda, doblan! Carnaval, carnaval Alegría y a vivir en carnaval ¡Y a ver! Haciendo magia, ver leal ¡Y a dónde está el sapucay de mi Santiago! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quiere escuchar el sapucay de las mujeres solteras? ¿A dónde está lo que le gusta la joda? ¡Ey! ¡Julieta! ¡Eso! ¡Obelle, obelle! A ver si te acordás de este tema ¡Vamos! ¡Que se venga! El carmín de las auroras ¡Epa! Hoy me trae un nuevo día ¡Fiesta! Y una estrella DJ Fer Leal El número uno de las roditas ¡Ja, ja, ja! ¡Como! Por fin de tu sonrisa ¡Eso! Se estació junto a tu tierra ¡Están haciendo las previa perda! Está sonando en el auto Porque Al llamar el corset Es el patro de tu corazón ¡Eso! Su fregada y su pasión Se fue el campo verde de un amor ¡Viste total! Al mirar el maigar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que no son la camina de amor ¡Para mi amigo Marcelo Araujo! ¡Efe de Río! ¡El Pony Galván! ¡Pone el carnavalero 20-23! ¡Qué ruta! ¡Papi, dale! Y ahora se viene la gallina Para todos los hinchas de Boca ¡Como! ¡Eso! Y también para todos los hinchas de Fribe ¡A dónde están, a ver! Y que se escuche fuerte ¡El Zabucay! ¡Zabucay, che! ¡Como! ¡Panú! ¡Como! No piensen mal Si ven en volando ¡Carnavalero, papi! No piensen mal Si vemos sin control ¡Impresionante! Es que no saben Que llego en sufrimiento Se están juntando en las veredas, Fer En el maldito albó ¡Están llenando el balde con agua! ¡Se maldito haberla amado! ¡Eso! Por una perdida Camino a la perdición Están haciendo barro en la calle ¡Ay, mi Santiago! Mi borracho hay para mi designación ¡Cantale y decíle! ¡Ay, mi amor que me hace daño tu recuerdo! ¡Ahí va! Mi borracho hay para mi designación Para las mujeres que no tienen No tienen sentimientos Para las que no No tienen corazón ¡Como dice! Que lujo los placeres ¡Abrazale, abrazale! Siempre es tu ambición ¡Ahí va! ¡Escuchá! No tiene sentimientos ¡Cantale y decíle! ¡Cantale y decíle! ¡Cantale y decíle! ¡Fuer leal! ¡Un hombre por dinero! ¡Niado Sález! ¡Como! ¡Vendió su corazón! ¡Bienvenidos los que están ingresando al Cannavalero! ¡Un hombre por dinero! ¡Gigi María Nacho! ¡Rami! ¡Ahora sí! ¡Que se vea! ¿A dónde está el meneo sexy de las mujeres solteras? ¿Qué? ¿Solteras? ¿Qué? 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 Los cuerpos más sexy son de Santiago ¡Samba! ¡Falla! ¡Esa! ¡Se armó la cola! Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves lo uno ¡Eso! Movimiento de cadera ¡Ese es tu! Esa es me gusta como lo hace ¡No! ¡Que te muevas! ¡Ahora sí! ¡Escuchá! ¡Hincha de boca! ¡Hincha de River! ¡Más fiesteros cantando! ¡A ver! ¡Todos! 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 ¡Ahora me gusta! ¡Sí, señor! ¡Los cubierteros! ¡Manos arriba! ¡A ver! ¡Bum! 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 ¡Vamos mi gente! ¡Esa! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Escuchá! 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 ¡Canta Santiago! ¡Canta Santiago! ¡Escuchá! 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 de Santiago, que flote, eso, échale puro, Mago y Lucas, que suene, compañía, 92.5, eso, Dani Maldonado, querido, Julio Caranza, Panorama Radio, ¿cómo dice? A ver, cantalo, la verdad es que tú, tú te mueres por mí, fuerte, pero mira que engranda tu estrella, tú te mueres por mí, y yo me muero por ella, la verdad es que tú, tú te mueres por mí, pero mira que engranda tu estrella, tú te mueres por mí, y yo me muero por ella, por ella, por ella. Que siga maestro cuando quiera, cuantos amigos, cuantos fanáticos, nos volvieron a juntar para este carnaval, y sonamos en todas partes. ¿Por qué tienes miedo, de acostarte conmigo, si has hecho el amor, con distintos hombres, dime que te pasa, la verdad no lo entiendo, Dime mujer, que te pasa, porque sos tímida conmigo, entrégate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor contigo, ¡Qué impresionante! ¡Vamos! Suena en toda la provincia, como yo me entregaré mi amor contigo, ¡Ahora sí, que se venga! ¡Vamos! Estamos a la siesta santiagaña, la siesta del carnaval, recordamos al ídolo eterno, como dice mi gente. Amor de mujer, es como un juego de azar, te da la buena suerte o te las puede quitar. DJs, locutores y sonidistas, en el carnavalero 2023, ¡Vamos, maestro! ¡Furledal! ¡Leo González, dice, a ver! ¡No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, 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 no me dejes de amar, amor! ¡No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás, no me dejes de amar, amor! ¡Me esta carnavalero no vas a ver! ¡Quiero palmas, quiero palmas, quiero jodas! ¡Un, dos! ¡Que se venga, maestro! ¡Agua, agua, agua! Ha llegado la funda, la funda, ha llegado la funda, la funda Por favor, chicos, por favor, no arrojen bombitas aquí cerca del escenario por los equipos, por favor Por favor, mi gente, ¡eso! Los amigos de seguridad, por favor, aquí al costado del escenario, no arrojen bombitas, gracias ¡Vaya, a ver! ¡Vamos! La mulatona bailando este ritmo, se siente la reina del son tropical ¡Vamos! La mulatona es una linda negra, que tiene una cola que te hace soñar ¡Esa! La mulatona coquetona, bonita negra, que sabe bailar ¡Hola, DJ Memo! La mulatona coquetona, es una diosa del son tropical ¡A ver, Ramón! ¡A ver, Ramón! ¡Escuchas a ti maleta! ¡A ver! ¡Con mucha gana! ¡Rompela, Fer! ¡Estamos carnavaleando, papi! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Arriba la copa! ¡Qué lindo que se ha puesto, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale, puro! ¡Arriba! ¡Escuchas! Soy un jinete audaz, y no me has de voltear, aunque atropelles varias veces ¡Arriba! Te clavaré la escuela, hasta que mi vienda te sujete ¡Esa! Harás lo que yo quiera, porque yo soy tu jinete ¡Vamos! Yo te voy a amansar, te quebraré a mi viendas, marcharás donde yo quiera Te haré el rayo rincoso, a mí te haré de carrera Serás mi yegua mansa, y nunca más serás mañera Yo soy alquileta, alquileta del amor ¡Vaya! La tengo almanada, al palenque del amor La tengo almanada, al palenque del amor ¡Cuántos kilómetros recorridos! ¡Cuántos bailables escenarios verde hable! ¡Leo González! ¡Les agradece a cada uno de ustedes! ¡Mi gente querida! ¡Y esto dice! ¡Esa! ¡Es que tienes otro amor! ¡Dímelo, dímelo! ¡Vamos, dímelo de frente, que ya todo terminó! ¡Ándanos, es así! ¡Ándanos, serás cobarde! ¡Ja, ja! ¡No es que no tienes valor! ¡¿Quién pasa?! ¡Vamos, dímelo bien fuerte, que no importa el miedo! ¡Esto se baila abrazadito! ¡Epa! ¡Así se baila, maestro! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Tímelo bien fuerte para siempre! ¡Adiós! 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 ¡Y el carnaval se vive con Fer Leal! ¡Y el carnaval se baila con Fer Leal! ¡Leo González! ¡Malos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Santiago! ¡Y el carnaval! ¡Y el carnaval! ¡Que tú tienes tremendos popos! ¡Vamos! 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 ¡Lio González! ¡Guapa! ¡Es impresionante, las chicas de los changos! ¡Compando batea, brother! ¡Vaya, escuchá! ¡Quiero cintura! ¡Quiero cadera! ¡Quiero que te muevas! DJ Fer Leal Carnavalero 2023 ¡Esa! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Escuchá! ¡Esa! ¡Que tiemple todo, vieja! ¿Y a dónde está? Los carnavaleros ¡Vamos a esta hora! A ver, palmas Palmas, palmas Palmas A ver si se acuerdan de esto que dice ¡Cómo! ¡Arriba, mi gente! ¡Tal vez nunca más se ve feliz! ¡Cómo dice! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cuál es! Si te vas no sé qué haré, cada noche moriré, y alzado a mi almohada con mi llanto mojaré, si te vas no sé qué haré, cada noche moriré, y alzado a mi almohada con mi llanto mojaré, si te vas no sé qué haré, demuestre maestro, demuestre vieja, escuchá. Junto a mi papá queremos dedicarte esta canción José Luis y a toda la gente de los grandes, Alejandro y los Belis, Belis, los clásicos. Todo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí, por lo que importa la gente, todo nuestro ha terminado. Impresionante. Sin ti, mi amor, no sé vivir, y si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor, yo te amo a ti. Sin ti, mi amor, no sé vivir. No te vayas nunca, que yo sin ti, sería una lágrima salada, sería una hoguera que se apaga, en el silencio de la nada, no te vayas nunca. Y yo sin ti, sería una noche sin estrellas, sería un camino entre tinieblas, y se derrumbará mi vida, si te vas, si te vas. Ponte una flor en un jazón por ti, me perderé en tus recuerdos hasta encontrar algún amigo a quien habla de ti. Si te vas, si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor, y entenderás lo que sentí por ti. Si te vas, si te vas, si te vas, me perderé en tus recuerdos hasta encontrar algún amigo a quien habla de ti. Con las manos arriba todos a ver los que están bailando, la familia, todo el mundo, carnavaleros, 2023, y dale, 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 Fer, y dale, dale, no más, eso, baila, baila. Ya lo verás, te darás cuenta que no hay nadie como yo, ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente yo estaré, porque yo fui un hombre bueno, con puros sentimientos. Amor primero nunca podrás olvidar, soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo, y sufrirás por mí, vas a querer volver, y así sabrás que un gran amor jamás se olvida. Amor primero nunca podrás olvidar, y así sabrás que un gran amor jamás se olvida. Compré una flor para regalarte. Te siento de amor cuanto te amaba Anoche te vi de casualidad Y tú me engañabas con mi buen amigo Carnavalero 2023 Las manos arriba ¡Esa! Las mujeres son tiras que están bailando Che, a ver, los changos ¿Cómo dicen? Te di lo mejor, lo mejor de mí ¡Fuerte! Por eso mi amor, dame una razón ¡Impresionante! Confiaba en ti, en nuestro amor ¿Y ahora? ¿Y ahora qué será de mí? ¡Escuchá! Estamos frente a frente mirándonos a los ojos ¡Fuerte mi quiste! Estoy nerviosa y tu silencio lo dice todo ¡Échale puro, mami! Acaricio tu piel tan suave y no me puedo contener ¡Escuchá! Y nos fundimos en un abrazo y se acelera el deseo del placer ¡Y dice! ¡Escuchá! No apagues la luz que quiero verte desnuda ¡Y quiero comerte el corazón a besos! ¡Fuerte! Llenarte de amor cada segundo ¡Guerruja! Quedarnos sin aliento ¡Escuchá! Tu cuerpo es fuego ¡Escuchá! 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 Y en este carnaval ¡Cántale así! ¡Escuchá! No me vuelvo a enamorar ¡Ja, ja! Porque no quiero que mi corazón sufra más ¡Sontidos! Porque no quiero que mi corazón llore más ¡Fuerte! No, 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 no me vuelvo a enamorar ¡Y ahora dice escuchá! ¡Escuchá! ¿Sabes una cosa? A pesar de todo este tiempo Sigo loquito por ti corazón ¡Cuñeca! ¡Erica! ¡Mi vida! ¡Cántalo por favor! ¡A ver! ¡Fuerte! Estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginabas ¡Carta Valero 20-23 Verdeali! ¡Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina ¡Baila, baila Santiago! ¡Vamos! ¡Estado casi a punto de hablar ¡Esa! Pero no sé qué puedas pensar ¡Que explote! Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo ¡Eso! Aconseja mi corazón De hablarte y no puedo ¡Que ruja, monstruo! ¡Que ruja! No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar ¡Fuerte a ver! Estoy enamorado No puedo ya jugar los dos ¡Fuerte a ver! ¡Fuerte! ¡Fuerte a ver! ¡Fuerte a ver! ¡Vamos! ¡Es un individuo triste! ¡Fuerte a ver! ¡Fuerte a ver! ¡Cumbia! Me estoy volviendo loco por ti ¡Carnavaleros! ¡Fuerte a ver! No sé cuánto podré resistir Ahora sí, señoras y señores El que no hace palmas Es un cornudo y cornuda declarado en la casa Dale, palmas, palmas arriba Fer leal Cumbia Carnavalero 2023 Impresionante mi gente Escuchá Fuerte Esa Cachorro, fiaba y lupita ¿Cómo? Rita, querida Fiesta ¿Cómo? En todos lados va a sonar esto En tu casa Antes de ir al baile En la vereda del baile Suena, escuchá Luna, luna, luna Elsa Tú sabes que le quiero Fiesta verde Luna, luna, luna Arriba Pero sin su amor me muero Explote Fer leal Luna, luna Dice Increíble Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Ahora sí, gente Me muero Dibuja Fer leal Dibuja el carnavalero Rompe, rompe, rompe Las tarimas Fer, dale El número uno de la jodita ¿Quién? Palmas 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 arriba Santiago Cegó Fer leal Esa Leo González Carnavalero 2023 Para todas las Para vos que sos una Mentirosa Eso No vuelvas más Nunca más ¿Cómo sigue? Escucha Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Otra vez Mentirosa Carnavalero 2023 Mentirosa No vuelvas más aquí Impresionante Nunca más A mis brazos ¡Uepa! Arriba, arriba Para todas las radios Que hacen sonar Como siempre Farlea Leo González Dice Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti ¡Ahora! Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor No eras feliz La gente de Tucumán ¡Abrazos! Y te burlabas De mi gran amor ¡Ahora! Mentirosa Mentirosa Y yo te creía Me desglosaste el corazón Con tus mejillas Y ahora Que suene ese acordeón ¡Ferr! Estoy enamorado de vos Carazón Carnavaleros ¡Guapa! Yo soy tu amigo Las buenas y las malas Como dice ¿Te acordás? Yo soy por mi hijo En las puertas Y en las manos ¡Sube! 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 Y me acompaño Que soy tu amigo Te acordás Y me acompaño Y me acompaño Y me acompaño Y me acompaño ¡Uuuh! Estoy enamorado de vos ¡Esa! Espero que algo nades Te espero para algún día Me verás tu mano ¡Y dice! Que estoy enamorado de vos ¡Uuh! ¡Estoy enamorado de vos! Carnavaleros ¡Veite, veinte! Me haría de hacer Y me haría el amor Y yo cuando fui Estoy enamorado de ti Fiesta, fiesta mi gente Que ruca Y solo espera que tú No olvides que yo Y yo te sigo en tu labio Yo te digo Los chicos que están levantando la mano Para allá che Increíble, noche total Ya estamos de noche Ver Ahora sí Para sentirme vivo Necesito Échale puro Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogarte Y que Y me hagas el amor Sin suplicártelo En el corazón Para sentirme vivo Necesito Muévelo mames Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo La vuelta nene Y hacerle ver Que soy su amigo Y dice Toque mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mis notas de amor Lautaro y Santino Con Chávez Con Chávez Con Chávez Y que mis noches se vuelvan Y que mis noches se vuelvan día Como quieras ver Hoy salió María Hoy salió Libertad ¡Epa! A ver si te acordás de esto Dice Hoy salió María En Libertad Esta sola parada En una esquina Han pasado los años Y salió en Libertad ¡Canta Valido! ¡Cántalo Santiago! ¡Ven! Mari llora desconsolada Porque estuvo en tres rejas Por aquel animal ¡Como! Que angustaba de su niña Lo encontró una noche Lo tuvo que matar ¡Sí! Ay mamá Perdóneme Porque Dios te ha perdonado ¡Síguelo! Ay mamá Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar ¡Wamba! Escucha Hoy dices que sí ¡Adiós! Mañana dudas Y me haces temblar ¡Lukita Jean! ¡Martina Georgina! Vuelas al sol Mañana lloras En la oscuridad ¡Como te burlas de mí! ¡Como te burlas de mí! ¡Lurdes! Hoy quieres hablar ¡Síguelo! Mañana callas Y me haces sufrir ¡Saludos de gente amiga! Hoy eres verdad ¡Escucha! Mañana vuelves De nuevo a mentir ¡Ey dale dale! Te burlas de mí ¡Como te burlas de mí! ¡Dale Fer Leary! ¡Ay corazón! ¡Wamba! ¡Qué difícil creer en ti! ¡Castigue papi! Hasta las nubes ¡Vamos! Y me guardas En el silencio ¡Vorte! ¡Ay corazón! ¡Qué difícil creer en ti! ¡Esa! Que me pone tus alas blancas ¡Vaya! Y me escapo a volar contigo ¡Ay corazón! ¡Y dale, dale, dale! ¡Dotor Mayor! ¡Huevo! ¡Impresionante! ¡Es tan duro para mí! ¡Carnavalero 20-23! ¡Pasión! ¡Ritmo! ¡Fuer real! ¡León Sales! ¡Cantar a ver! ¡Ambos puedo estar contigo! ¡Que explote papi! ¡Gracias Santiago! ¡Que me espera mi mujer! ¡Jura papi! ¡Como! ¡Fierta, fierta! ¡Que es a ti A quien yo amo ¡Fuer real! ¡Que es a ti A quien yo extraño Y continúe de partir ¡Como le digo a mi mujer! ¡Adiós! ¡Que ya no la quiero más! ¡Que otro ocupa su lugar! ¡Que sin ti vivir no puedo! ¡Arriba a ver! ¡Por el río! ¡Que ya no la quiero más! ¡Escuchá! ¡Que sin ti vivir no puedo! ¡Carnavalero! ¡Una más ver! ¡Dale, dale! ¡Wuerto! ¡Gracias, gracias por todo ¡Que es tu mamá! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Ahí va para Catamarca! ¡Muñeco! ¡Te quedó! ¡Gracias! ¡Para hacer que oliva está bien allá! ¡Aquí! ¡Vamos a cantar este clásico, gente! ¡A ver! ¡No sabes! Lo que es lo que es Debe cantar así ¡Fuerte! ¡Robándote los momentos! ¡Canzándome de fingir! ¡Mándale agua, papi! ¡Mándale, dale! ¡Sentimientos! ¡Apántate y ahora sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No puedo sonreír! ¡Rabándome tu amor! ¡Si estamos enamorados! ¡Por qué no tener valor! ¡Decirle que nos queremos! ¡Saltante, doctor! ¡Saltante, doctor! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Por lo que yo te quiero! ¡Tendré que acostumbrarme! ¡Por lo que yo te quiero, amor! ¡Ay, no tenés café! ¡Por lo que yo te quiero! ¡Tendré que conformarme! ¡Carnavalino! ¡20, 23! ¡Nos vamos, gente! ¡Estoy enamorando! ¡Gracias Fer Leal! ¡Gracias Santiago! ¡Opa! ¡Escuchá! ¡Corazón! ¡Arriba! ¡Yeah! ¡Impresionante! ¡Está bailando en la calle! ¡Juégala al carnaval con Fer Leal! ¡Escuchá! ¡Cuándome ven por la calle! Aturdido de alcohol De bronca y dolor ¡Y eso! ¡Ahí va la tiktok crítica! ¡Vamos! ¡Sin saber qué estoy así! ¡Por ti, cruel mujer! ¡Traicionaste, mi amor! ¡Vieca a ver! ¡Es que me quiero morir! ¡Es que me quiero morir! ¡Cuándo te veo con él! ¡Cántalo, Fer! ¡Cuándo te veo con él! ¡Cuándo lo besas, lo abrazas! ¡Cómo lo hacías! ¡Cómo lo hacías a mí! ¡Eso! ¡Y aunque yo quiero olvidarte! ¡Wow! ¡Entre mujeres y adiós! ¡Fuer leal! ¡No consigo abrazarme! ¡Al recuerdo de amor! ¡El dueño de la jodita! ¡Y dice! ¡Un adicto! ¡Soy un adicto a ti! ¡Cómo! ¡Soy un adicto a ti! ¡Luis Jiménez Barbero! ¡Un saludo! ¡Fiesta, fiesta! ¡Arriba, arriba! ¡Al rojo vivo está Nelson! ¡Chau, gente! ¡Carnavalero 2023! ¡Fundleán! ¡Lio González! ¡Ahí va! ¡En todas partes! ¡El carnaval se vive en Santiago! ¡Wepa! ¡Escuchá! ¡Juegue, Fer! ¡Corazón! ¡Como! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Increíble, papi! ¡Ay, baladicto, Cristina! ¡Gracias, gracias! ¡Que no me estoy muriendo! ¡En la mesa de un par! ¡Por tus recuerdos! ¡Bien! ¡Ay, baladicto, Cristina! ¡Por qué no estoy así! ¡Por ti, cruel mujer! ¡Tracionaste, mi amor! ¡Y qué! ¡Es que me quiero morir! ¡Es que me quiero morir! ¡Cuando te veo con él! ¡Cuando te veo con él! ¡Cuando lo besas, lo abrazas! ¡Y dice! ¡Cuando los días ande! ¡Y es que yo quiero olvidarte! ¡Escuchá! 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 ¡Solo consigo abrazarme! ¡Al recuerdo! ¡De tu amor! ¡Y es Huica! ¡Un adicto! ¡Soy un adicto a ti! ¡Soy un adicto a ti! ¡Escuchá! ¡Eres la dosis de amor! ¡Que llega a mi corazón! ¡Y que le ayudo a beber! ¡Dijay Ferle Algui! ¡Un adicto! ¡Soy un adicto a ti! ¡Soy un adicto a ti! ¡Y ahora que ya no estás! ¡Saluda a toda la familia de Santiago! ¡Y de todo el norte! ¡Gracias por seguirnos! ¡Gracias gente! ¡Gracias familia! ¡Feliz año 2023 a todos! ¡De parte de Fer Leal! ¡Leo González! ¡Chau gente! ¡Hasta aquí llegó el carnavalero 2020-2023! ¡Dijay Ferle Algui! ¡Leo González! ¡Chau!